Hola, mi nombre es Miguel, tengo 20 años y a mí me gustaría que México de Futuro sería un México en donde la riqueza se distribuyera bien, en donde a los pobres les llegara más el dinero que se les debe de llegar y no se distribuyera en los puestos altos.